Música Muy buenas a todos, servís y chicos y bienvenidos a un mapa que hago por suscriptores Y bueno, este mapa se llama En busca de Town Por lo tanto voy a tener que buscar a mi primo Town Gameplay Y no sé si irme a su casa directamente O buscarlo, ¿no? Así que bueno, así, joder, lo que me pone este hombre Nada más empezar, prohibido Game Mode 1, te vigilo Esto significa que nada de ponerse Game Mode, eh Tanto que, que lo queréis Bueno, tengo por aquí una cama, un cofre Y ponte en pacífico, creo que ya estoy en pacífico, así es Un cofre por aquí que pone petición extra Ahora joder, a ver, vamos a empezar De principio a fin Historia, has despertado en una habitación Abandonada después de desmayarte Tu último recuerdo fue que fuiste a acompañar a tu primo Town Al hospital y de ahí nada, sientes que han Raptado a Town y que te han metido en esta casa Tu misión es buscar a Town y salir de aquí Perfecto, primo, voy a por ti Reglas, no romper nada, que no se te pide, seguir el camino que esté De no usar Game Mode 1, te estoy vigilando Te tengo detrás de mi mano en el armario Hola, espero que te guste este mapa y más al final si quieres Pásame a mi canal, DJPaco456 Ahí lo tenéis, pues si queréis pasarlos Esta, si queréis dificultar, todo agarra la calabaza y póntela Espero que lo hagas No seas mala persona que estoy hasta el cipote cuando me pongo la calabaza esa Petición Oye, ves, ¿crees que puedes subir a mi canal el vídeo donde juegas? A ver A ver ¿Dónde juegas este mapa para que más gente te conozca? No te obligo, solo si tú quieres, si aceptas, mándalo Por donde se pueda No sé a qué te estás refiriendo Si te refieres, sé que puedes subir el vídeo que yo es O sea, este vídeo lo puedes subir a tu canal Eso... O sea Bien ni mal, no me importa Pero pienso que si tu canal es tuyo y el contenido debe ser tuyo No debe ser nadie más Pero puedes hacerlo ahí que tienes vía libre Te lo dice Evergamer Bueno, si más voy a empezar por aquí A ver ¿Qué que llevo? Yo me he puesto la calabaza para hacerte feliz Que lo sepas, ¿eh? Luego, para que luego me digan que verse es malo O que verse es noob Pero yo me pongo la calabaza Y no sé por qué he tocado esto Voy a tirar Vamos por aquí Porque este es el camino Y me pone ya un parkour aquí para tocar los huevecillos Si gole este redstone Vale, perfecto No me pongas parkour Toca huevos Porque Yo sé que Como os gusta En serio Yo sé que os encanta ver a Evergamer Sufrir como Él solo Oh... ¿Sabes de qué me acabo de acordar, no? De que el game mode está prohibido ¿Y sabes qué pasa cuando el game mode está prohibido, no? Que verse Lo desprohíbe No me jodas que tengo que saltar ahí enfrente, tío Sí, joño Joño Es de la emoción que me entra ¿Vosotros sabéis lo difícil también que es Hacer parkour Mientras que estás Hablando? Sí, coño Soy... Dios, qué jefe, hostia Ya ni estos pueden conmigo, ¿eh? Ni los bloques... Hola Ni los bloques estos Que eran solo de uno Primo, voy a por ti Primo, te voy a llevar de aquí ¿Y dónde me lleva esto? Esto, vale, por aquí en las escaleras que estoy viendo Joder, con la calabaza no se ve ni mierda, ¿eh? ¿Qué tal, oye? Hombre, oye De aquí, que no sé ni hablar De aquí abajo Ahí estamos Qué mala persona soy con las vacas y todo Pero si aquí no hay pasto No lo busquéis por aquí Ah, por aquí Será Enfrente de aquí Hay una vieja gritando En mi vecindario Se ve que se les va un poco la olla No sé si hay clase de parkour Llevo, no sé si es por aquí o por allí Pero yo llevo una calabaza en la cabeza Y lo que voy a hacer va a ser Tirar por aquí De aquí De aquí ¿Vosotros? Mirad el parkour que llevo, por Dios ¿Dónde coño es? Me he perdido, ¿eh? Me he perdido bastante Tenía que seguir la esta de redstone Y yo ¿Ves? Vamos a ver A ver, que subir Hay que seguir Ah, me hacen torches por ahí abajo Ah, que tengo que bajar por ahí, coño Ah, ya estamos Aquí sí Yo con la calabaza no se ve una mierda Ahí estamos Pero yo seguía haciendo parkour, ¿eh? De hecho, cuando estaba haciendo el live streaming este Que estoy grabando No sé ni creo que es jueves o viernes Con Time Set Night Vamos a ver Tenía el modo de hacer el parkour O sea, veo Un día iré por la calle Y veré cuadrados Y yo subí encima Es como que me encanta, ¿no? Mira, ¿queréis verme con una calabaza en la cabeza? Mirarme Hola Hola, ¿qué tal? Tengo una calabaza Vamos a ver Pues este es un parkour por lava De los antiguos Como antaño Que no toque la lava Que no me toque Porque si no me va a dar por culo Supongo que será por aquí No, no Don't fuck me Que eso me da mucho asco Vale, este Os puedo asegurar Que viene a ser el salto más difícil Que tiene en este mapa Os voy a explicar por qué Porque yo si quiero coger carrerilla Tengo que salir directamente Desde la araña extra Entonces Si me quedo atrapado en ella Puede ser que no pille carrerilla Para hacer este salto Así que ahí voy Y me caigo ¿Veis? Os lo he dicho Esto es Ya se ve venir Ahora lo que pasa es que me quedo sin calabaza Es el tema Bueno, espero que no Espero que no sufráis por la calabaza Porque ahora se ve bastante mejor ¿La sala sin calabaza? Sí Es más, esto lo voy a hacer así Rapidito en un momento Me acuerdo Me acuerdo cuando yo veía estos parkurs Y decía Pero por el amor de Dios ¿Quién me ha creado esto? Satanás A ver qué pone fácil Un poquito al final Fácil, bueno Intenta saltar al agua Vamos a saltar al agua A ver Ahí estamos Oye, pero es que sin calabaza Ahora pierde un poco la emoción ¿No? Es como que ahora que tenía el parkour bien hecho Santa coño, a ver Vámonos Por aquí ¿Hemos llegado a Taun o no? Felicidades Entra y puse el botón para ver a Taun Primo, ¿dónde estás? No, pero Ya que lo sabía Digo, esto me va a explotar por todos lados Salta y lo verás Sí, claro, ¿no? Salto y lo que voy a ver Va a ser como me pego fuego Pero ahí sabes que Que esto lo hago por ti Señor suscriptor Por hacerte feliz Así que voy a saltar Y voy a llevarme el cartel conmigo A la mierda ¿Dónde estás, primo? Vengo a por ti ¿Chiripitón? Nada Se ve que no hay Taun ni nada Primo No se han engañado los dos Vengo a hacer este parkour A lo super A la mierda Bueno chicos Espero que os haya gustado el mapa Que mira como me pego fuego Que, bueno He perdido la calabaza Pero al final el parkour Lo he hecho bastante bien Así que espero que os haya gustado Que ya sabéis que nos vemos En el siguiente vídeo De Minecraft ¡Un abrazo! Y hasta la siguiente ¡Fukun!